Ok, esto está prendido, me voy a cagar en la madre de la puñeta, aquí estoy encabronado, porque donde quiera que voy, cada vez que voy a una tienda se creen que yo soy un gringo, puñeta, yo soy puertorriqueño, porque carajo me confunden con un gringo, me cago en la madre, la gente en la línea se pone a hablar mierda, mira que le pasa al gringo este, que le pasa al blanco pendejo este, y no saben que yo soy puertorriqueño, porque soy blanco, puñeta, se creen que soy gringo, estoy hasta los cojones, hasta los cojones, de que me confundan, que me confundan con un maldito fucking gringo, no sé más que decir puñeta, me voy a pintar de negro, para ver si así no me confunden con un gringo, de verdad, me voy a pintar de negro.